Porque los sueños se hacen realidad, nacimos para llegar al éxito Julio Guaycama y su agrupación, Genios del Amor Ya pasaron muchos años desde que fuiste mi amor Pero hoy te he vuelto a ver, aún no puedo yo creer Quédate, ya no me dejes, quédate, te lo pido mi amor Quédate, ya no me dejes, quédate, te lo pido mi amor Esta es tu obra, Edison, el chulo Tanto tiempo llevo buscando y pregunto a la gente Pero nadie sabe de ti y regreso a casa llorando Quédate, ya no me dejes, quédate, te lo pido mi amor Quédate, ya no me dejes, quédate, te lo pido mi amor Esto es, una más de tu inspiración Que hieroicama, el romántico de tu corazón Aún recuerdo las promesas que de niños nos hicimos De amarnos toda la vida, eso nunca lo olvide Quédate, ya no me dejes, quédate, te lo pido mi amor Ya pasaron muchos años desde que fuiste mi amor Pero hoy te he vuelto a ver, aún no puedo yo creer Quédate, ya no me dejes, quédate, te lo pido mi amor Quédate, ya no me dejes, quédate, te lo pido mi amor LDA Studio, creatividad y limita Quédate, ya no me dejes, quédate, te lo pido mi amor Quédate, ya no me dejes, quédate, te lo pido mi amor